Los trabajadores de turnos tienen más posibilidad de ser diabéticos, hipertensos, obesos, morir de un accidente cerebrovascular, de infarto, inclusive a cáncer. Y no solo las personas que trabajan en diferentes tipos de turnos, sino los que no mantenemos nuestra vida de una manera regular, en horarios y sueño adecuado. O sea, usted se ha preguntado por qué tiene el colesterol alto si hace dieta de comer todo pero poquito, supuestamente camina algo, le dice la nutricionista qué es lo que debe comer y no le baja el colesterol y ha hecho todo. Hoy puede encontrar una solución, ha hecho todo para bajar de peso y sin embargo no logra bajar el peso que necesita. Espero que la información que le vamos a dar ahora le haya dado su nutricionista, su médico internista o su endocrinólogo o la persona que está manejando su problema de salud. Tomen en cuenta, la Universidad de Harvard, como estamos viendo ahí, ha hecho estudios muy minuciosos de lo que tiene que ver con cronobiología. Es decir, ha puesto a personas a comer tres comidas y a dormir ocho horas pero en momentos equivocados del día. Es decir, no es lo mismo tener las tres comidas al día o dos y dormir las ocho horas en horarios donde está la noche que hacer lo mismo en el día. Y han encontrado cosas bastante interesantes. Vamos a ver, a ver. Primero, vamos a ver el primer estudio. En este estudio, lo que hicieron fue dar de comer tres comidas pero en el día. Y luego lo que hicieron es estas mismas tres comidas, haciéndoles dormir las mismas ocho horas pero ya no en el día, sino en la noche. Igualito. ¿Saben lo que encontraron? Tiene usted glucosa alta. Véngase para acá. Vamos a ver este estudio. Cuando hubo una desalineación circadiana, se provocó que en un tercio de las personas que hicieron este tipo de hábitos, comer las tres comidas cuando no era de comer en la noche, dormir las ocho horas cuando no era de dormir en el día. Y el tercio de las personas, siendo personas normales, llegaron a ser prediabéticos. Quiere hacerse diabético, pues siga haciendo las cosas mal. Ahora, no quiere decir que las personas que hacen turnos es que se fueron a la maquinita y compraron papas fritas y comieron aquí y comieron horarios regulares. No, porque el estudio se ha hecho es comer las tres comidas como si estuvieran comiendo en el día, dormir las ocho horas como si estuvieran durmiendo en la noche, pero en horarios equivocados, hombre. Y cuando se hace esto en horarios equivocados, aquí está el letrero. Se hicieron prediabéticos un tercio de las personas en este estudio. ¿Usted no mejora su glucosa? ¿Su glucosa no baja? ¿Sus niveles de colesterol y triglicéridos siguen todavía con problemas? Puede ser que esto esté pasando. Esta ciencia de la medicina se llama cronobiología y el problema se llama cronodirrupción, que significa hacer las cosas adecuadas en una hora que no es la correcta. Ahora, quiero que tomen en cuenta. Hay gente que llega a la casa así, como no desayuné, más o menos almorcé, pero tenemos una comida copiosa y omnívora y con todos los elementos en la noche. Y nos pegamos los pancitos, si es que no es un arroz con menestra y un pollo, algunos fruta, a pesar que es comida algo saludable. ¿No le baja el colesterol? Sobre todo el colesterol LDL. Miren lo que dicen los estudios y la evidencia. Vamos a ver, tomen en cuenta lo siguiente. Los refrigerios nocturnos o la comida en la noche aumenta el colesterol total y LDL o colesterol malo y redujeron la oxidación de las grasas, lo que sugiere que comer por la noche cambie el metabolismo de las grasas y aumenta el riesgo de obesidad. Esto ya le ha dicho su endocrinólogo o su nutricionista o su cardiólogo, que su colesterol no baja porque usted está comiendo en la noche, cronodisrupción. En la noche todo está apagado. Estamos durmiendo y de repente usted come todo lo que come. Esa glucosa no puede entrar en el músculo, no puede entrar en el hígado, se transforma en grasa y se guarda en grasa. Y de seguro le están dando más medicación para el colesterol, para que baje el colesterol como tan solo probar. Dejar de comer en la noche, en horarios que no son, puede bajar el colesterol total, como vimos en el estudio, pero sobre todo un colesterol que es la causa principal de infartos, el colesterol malo LDL. Ahora, ¿qué pasa si ustedes durante toda la semana tienen horarios regulares de sueño? Y al fin de semana dice voy a dormir hasta las 11, porque ahora sí quiero dormir. Aunque normalmente los ciclos que tiene el cuerpo no le dejan, porque más o menos tipo 5 o 6 de la mañana comienza a aumentar el cortisol y así usted se ve de almohadazos, no va a poder dormir. Pero ¿por qué será que el lunes sí tengo ganas de dormir y el domingo que puedo dormir o el sábado hasta tarde no puedo? ¿Qué pasa si es que nosotros nos dormimos tarde y nos acostamos tarde solo los fines de semana? Vamos a ver en este estudio. Miren, esto se conoce como jet lag social. El jet lag significa como cuando usted está aquí en Sudamérica y de repente se fue a Italia y en Italia están almorzando y aquí estamos durmiendo y la gente está como 2, 3 días así hasta que ya el cuerpo va adaptándose al nuevo uso horario. Los movimientos intestinales, el corazón, la glucosa ya se va adaptando. Este jet lag social es cuando usted los fines de semana se acuesta tarde, se levanta tarde. Esta discrepancia en el tiempo de sueño entre nuestros días de trabajo y días libres, ¿sabe lo que puede provocar? Vamos a ver en el siguiente estudio. Es bien interesante esto. Es decir, tratemos de guardar la norma para que usted tome menos pastillas, hombre. Esto es medicina del estilo de vida. No atormentarle con un montón de pastillas para el colesterol, para la diabetes, que no está por demás siempre y cuando se revise la parte de medicina de estilo de vida que no es comer todo pero poquito, sino saber en qué horario comer y cómo causa graves consecuencias el no ir con la sincronía que tiene el cuerpo en el funcionamiento, lo que se conoce como cronodisrupción. Vamos a ver, miren lo que dice. Debido a la diferencia en el tiempo de sueño entre el trabajo y el tiempo libre, se asemeja a una situación como que usted de aquí coge y se va hacia el oeste, se va a California o se va a Japón el viernes y el lunes regresa. O sea, estuvo así en Japón hasta que la tarde y la tarde es hora de comer, no es hora de dormir. Quiero que vean el siguiente estudio, por favor. Es bastante interesante. Esto se conoce como jet lag social y obesidad. Miren, las personas o los pacientes con jet lag social duermen durante el lunes a viernes bien y el sábado se acuestan tarde, se levantan tarde y el domingo. Miren lo que dice. Presentaron una razón de posibilidad significativa de sobrepeso y no lograron bajar de peso. ¿Y ha hecho todas las dietas? Por eso siempre decimos en medicina estilo de vida, cualquier dieta funciona siempre y cuando usted cambie los hábitos. Usted puede estar haciendo dieta, pero el viernes se acuesta tarde, el sábado se acuesta tarde, el domingo más o menos temprano y todo ese problema hace que usted, a pesar que esté haciendo las tres comidas, pero en horas que no son, y durmiendo las supuestas ocho horas, en horas que no son, prediabetes, colesterol alto, LDL alto. Ahora, hablando de prediabetes, quiero que vean el siguiente estudio. Esto es bastante interesante. En este estudio, el objetivo era comparar la alimentación regular de las personas versus la alimentación irregular y qué pasa con la glucosa. Es decir, personas que desayunaban a horas adecuadas y personas que comían cuando podían, pero sobre todo en la noche. ¿Quieren ver lo que pasó? Acompáñenme. Vamos a ver, miren. Aquí en la pizarra podemos comprender mejor las cosas. Cuando nosotros comemos un plato que está aquí, en horarios que no son los que hay que comer, pero que hay hambre, la glucosa aumenta en la sangre. Esta glucosa, para producir energía, debería entrar al hígado y debería entrar al músculo. Para que entre al músculo y para que entre al hígado, viene la insulina, toca unos receptores de membrana de vía de señalización de la insulina, por lo pronto se abre la puerta y la glucosa puede entrar. Quiere decir que estas células, al toque de la insulina, son sensibles. Abren la puerta. Sensibilidad a la insulina significa que ni bien toque el timbre de los músculos, se abre la puerta, entra la glucosa sin ningún problema. Igualmente, para que pueda entrar la glucosa en el hígado, tiene que venir la insulina, tocar unos receptores de membrana, que la puerta se abra y la glucosa entre. Van a ver ustedes en este estudio como la sensibilidad, es decir, apenas viene la insulina y toca el timbre, no se abre la puerta cuando usted come mucho en la noche y cuando usted no guarda sus horarios. Es decir, ¿qué pasa? No hay sensibilidad. No le hace caso a la insulina. No le hace caso. No le hace caso. Por lo tanto, se cierra la puerta y la glucosa comienza a aumentar en sangre. Entonces, ¿será la diabetes hereditaria o tiene que ver con muchos de nuestros hábitos? Es decir, yo me hago la diabetes, yo me hago el sobrepeso, yo me hago la hipertensión, con hábitos tan sencillos como estos, pero que a veces se los pasa por alto inmediatamente apacidos para dormir, inmediatamente colesterol, inmediatamente pastillas para los triglicéridos. Espérese, revisemos de estilo de vida. Quiero que vean este último estudio, por favor. Vamos a ver. Miren, veamos este estudio. Miren, cuando hubo un examen de cómo la glucosa estaba después de tres horas de una comida irregular, que es la negra, miren cómo aumentó la glucosa, porque la insulina, por más que trataba de meterse en el músculo para abrir la puerta, no abría. Estas cosas son importantes. Esto es medicina de estilo de vida. Esto es dejar de usar medicación. Esto es con hábitos saludables, ir al ritmo que tiene el cuerpo y respetar el funcionamiento normal que este tiene. Tome muy en cuenta estos elementos. Acuéstese temprano, duerma temprano, inclusive los fines de semana, si es posible, y no trate de estar muchos años en trabajos de varios turnos, porque con el tiempo, su salud se va a deteriorar, si ya no está deteriorándose. Ya regresamos. Aquí nos vemos en el estilo de vida. Queridos amigos, gracias, gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.